La Huerta Cica La Huerta Cica prepara la novena edición de la Villa Solidaria La novena edición, hay una costumbre allá en Cartagena, se ha consolidado esta actividad La carrera es una carrera popular, 1.609 metros de distancia Desde los más pequeñajos que pueden venir a correr con sus padres Hasta categorías más veteranas El 27 de febrero vuelven a la carrera con más ganas que nunca Después de una octava edición restringida Pues sí, este año tenemos muchas más ganas Porque el año pasado nos quedamos con ese deseo Afortunadamente en 2020 la hicimos en febrero, antes de que llegara la pandemia La edición anterior ha sido en el Parque de los Juncos El tema va a ser junto al Eroqui, en el Parque de los Deportes El comienzo va a ser sobre las nueve y media de la mañana Con diferentes actividades Con mucha ilusión, con más actividades Va a haber badminton, va a haber tenis de mesa Actividades para los críos más pequeños De esta forma se recupera la esencia de un evento que va más allá de lo deportivo Esta carrera simboliza el trabajo que nosotros hacemos De prevención en las adiciones, de tratamiento, de rehabilitación Que en el fondo es promover una vida sana, más saludable De mejor calidad para todas las personas Independientemente de su nivel socioeconómico Tienen un objetivo marcado La prevención de las adiciones y la adquisición de hábitos saludables En la población joven, la población infantil y en la población adulta Lo que nosotros queremos transmitir a la sociedad es que El tema de las adiciones y la exclusión social depende de todos Depende de todos que incluyamos Que tratemos con cariño a la persona que tenemos al lado A la persona que esté más desfavorecida Esperan la participación de muchas familias en los numerosos eventos que han organizado Para que además de ser un evento deportivo competitivo Pues sea también un día para pasar en familia Las inscripciones se pueden hacer a través de nuestra página web De la huertecica, www.luertecica.es Y para personas que prefieren hacerlo en papel El supermercado ecológico Vida Natura Que está enfrente del Cruz de Cabo Pueden ir allí y allí pueden hacer su inscripción Y no solo de forma presencial También existe un bolsado solidario que ese precio son dos euros Y pueden ir a adquirirlo y colaborar con nosotros Para devolver a Cartagena un evento que promueve la solidaridad y el deporte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!